A pesar del pico y placa, colas kilométricas por gasolina continúan en el estado Zulia. Excesiva vigilancia, países del ALBA condenan acciones del gobierno interino de Bolivia en embajada de ese país en México. En tiempo perentorio, vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano, solicitó libertad para los denominados presos políticos. Ingerencia internacional, Rusia insta a países a respetar legislación venezolana. Díazfora, más de un millón y medio de venezolanos viven en Colombia. A más de 245 familias, Sebastián Piñera ofreció ayudas sociales a afectados por gran incendio. Aferrada a Tokio, Rusia impugnará la decisión del Comité Mundial Antidopaje de prohibir su suspensión en los Juegos Olímpicos 2020. Reconocimiento, excelencia hispanoamericana para Eduardo Salinas, Sol Vargas, Randolfo Blanco, Lillín Chang y Benevisión. Lamentable noticia, fallece Ali Willis, compositora de la canción de la icónica serie Friends. Noticiero Benevisión, información justa y balanceada. Bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Benevisión. Nelcio Viendo y Marieta Pucha estamos listas para iniciar el recorrido por las noticias más destacadas y lo hacemos de inmediato. En el estado Zulia, conductores aseguran que el plan Pico y Placa, lejos de disminuir las colas en las estaciones de servicio, ha provocado que los usuarios deban pernoctar nuevamente en las calles para surtir de gasolina. José Leonardo Nava con los detalles. Según los usuarios, el sistema de surtido de combustible por terminal de placa, bien sea por números pares o impares, que comenzó a aplicarse el pasado lunes 16 de diciembre, ha sido poco efectivo, ya que las colas continúan siendo kilométricas. 12 horas estuve en la cola, y ya con el terminal de la placa, que debería ser menos, pero se entiende que quizás no sé qué es lo que pasa y la cosa, pero no, esto no ha mejorado con el terminal del número, no ha mejorado. Las colas siguen igualitas, peor, pasa uno aquí la de Caín, bueno pues. Esto es una locura, tenéis que dejar el carro botado, tenéis que meter para la sombra y de pronto volver a salir a agarrar el carro, y le das arranque, y lo dañáis, y luego volver a salir, esto es horrible, esto es insoportable. También destacaron que luego de las festividades propias del 24 y 25 de diciembre, la mayoría de las bombas amanecieron este jueves cerradas, y que además, la cantidad de gasolina que llega es insuficiente para cubrir la demanda. Porque el día martes entré como a las 3, pero cuando llegué a casi cerca, cerraron la bomba, nos tuve que devolver desde las 5 de la mañana, y no hay garantía de que lleguemos y nos echen gasolina. Los usuarios también denuncian que ante la falta de combustible han proliferado las ventas ilegales de gasolina en pimpinas o bidones, que en muchos de los casos son vendidos en moneda extranjera, por lo que hicieron un llamado a las autoridades competentes a tomar los correctivos pertinentes. Desde el Estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero, Benevisión. Y países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y el Tratado de Comercio de los Pueblos expresaron su preocupación ante lo que calificaron como ataques a la Embajada de México en Bolivia por parte de los servicios de inteligencia y de seguridad de ese país. Mediante su cuenta en Twitter, el canciller de la República, Jorge Arriaza, lamentó la violación de los principios del derecho y las conversaciones internacionales que regulan las relaciones diplomáticas y consulares en el mundo. Arriaza indicó que los países del ALBA hacen un llamado al gobierno de facto boliviano a respetar y cumplir cabalmente las obligaciones adquiridas por el Estado boliviano. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, insistió en la necesidad de la liberación de los llamados presos políticos antes de que termine el año. Para el parlamentario se debe insistir de manera sistemática frente a los que tienen la posibilidad de otorgar esas libertades para que las mismas ceden en un tiempo perentorio. Zambrano abogó por la liberación del diputado Juan Requesense, del jefe del despacho del Parlamento Roberto Marrero y por la del resto de civiles y militares que se encuentran recluidos en los diferentes organismos de seguridad nacional. Igualmente reiteró su apoyo a la reelección de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y considera que cuenta con los votos necesarios para que se mantenga en el cargo. El gobierno de Rusia exhortó a distintos países, incluyendo a Estados Unidos y a sus políticos, a respetar la legislación venezolana y el derecho internacional. Así lo expresó María Zajarova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, a través de un comunicado en el cual indicó que el gobierno de Donald Trump pretende implementar la doctrina Monroe en los países de la región, por lo que pidió a los venezolanos velar por el bienestar social y buscar una salida a la crisis. En este sentido, calificó como una burla en gerencia emprendida por la Casa Blanca en los asuntos internacionales, alertando que van en contra de la Carta Internacional de las Organizaciones de las Naciones Unidas. Migración Colombia dio a conocer a través de un informe que más de un millón y medio de venezolanos viven en Colombia, de los cuales 719.189 están de forma regular en el país y 911.714 son irregulares. Las ciudades que más venezolanos han recibido son Cúcuta, con 183.215, seguido por Barranquilla, con 156.346, La Guajira, con 155.689 y Medellín, con 136.829. Para presentar la cifra, Migración Colombia cruzó los registros administrativos del Sistema de Información de Registros de Extranjeros, del Permiso Especial de Permanencia a las Entradas Migratorias y el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos. La entidad añadió que la información registrada corresponde a lo manifestado voluntariamente por los venezolanos en los sistemas dispuestos y a la recolección generada de las verificaciones migratorias desarrolladas por Migración Colombia. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, consideró procedente solicitar a España la extradición del venezolano Miguel Donato Lopunte Moreno por presuntamente cometer una estafa. Moreno informó que este caso tuvo su origen cuando el ciudadano solicitado en extradición presuntamente estafó a dos personas al ofrecer un venta a un apartamento en Caracas situado en una organización del este de la ciudad que no era de su propiedad. La máxima autoridad del TCJ resaltó que Venezuela asume el firme compromiso ante España de que el ciudadano requerido será juzgado únicamente por su presunta participación en la comisión del delito de estafa con las debidas garantías consagradas en la Constitución de la República. Juan Guaidó aseguró que cuenta con los votos necesarios para la reelección de su cargo como presidente de la Asamblea Nacional el próximo 5 de enero. Guaidó expresó que la reforma del reglamento la aprobaron 93 diputados y que solo se requieren 84. Además agregó que tiene mucho más de lo necesario para la reelección en la presidencia del Parlamento. El presidente de la Asamblea Nacional afirmó que aunque el gobierno de Nicolás Maduro intente impugnar el reglamento que permite un parlamento virtual con votos a distancia, no lo lograrán. Guaidó reiteró su rechazo a las recientes acciones del gobierno nacional contra dirigentes opositores. Y la Superintendencia Nacional de Critoactivos informó que todos los usuarios del portal Patria podrán adquirir productos y servicios con su petro aguinaldo a través del sistema de biopago del Banco de Venezuela sin necesidad de tener en cuenta en alguna institución bancaria. La información fue dada a conocer por la Zona Cript a través de su cuenta en la red social Twitter luego de que el pasado 18 de diciembre se iniciara la entrega del petro aguinaldo ofrecido por el presidente Nicolás Maduro a los pensionados por el Instituto de los Seguros Sociales. El ente detalló que este jueves 26 de diciembre el petro aguinaldo será recibido por los funcionarios públicos de 32 a 39 años de edad. Ciudadanos aseguran que las fallas eléctricas persisten desde el pasado fin de semana, inclusive durante la Nochebuena. Zonas del centro de Caracas se mantuvieron sin el servicio que además afecta el suministro de agua. Vecinos de La Candelaria y San Bernardino aseguraron que las fallas eléctricas afectaron este servicio los días 24 y 25 de diciembre en estas zonas. Hubo zonas de La Candelaria, San José, San Juan arriba que estuvieron sin servicio eléctrico y por supuesto si no hay servicio eléctrico no hay suministro de agua. Así que bueno, así estamos aquí en San Bernardino. Unos días sí, unos días no. Es 24, 25, todos los días sin luz. La luna llegó a las 2, 3 de la mañana, imagínate. Se fue la luz el domingo pasado, que no había luz en la mañana aquí en la iglesia. Y no había luz por San Bernardino, pero ayer parece que no había luz por otro lado. Los ciudadanos consultados piden que se tomen los correctivos necesarios para garantizar el suministro eléctrico durante este 31 de diciembre. El Papa Francisco pronunció este miércoles su tradicional mensaje de Navidad en el que pidió esperanza para todo el continente americano y le dedicó palabras de aliento al pueblo venezolano. Desde el balcón de la Basílica de San Pedro en el Vaticano para la bendición urbi et orbi. El sumo pontífice también se refirió a los conflictos e injusticias internacionales como en otras ocasiones. Que el pequeño niño de Belén sea esperanza para todo el continente americano, donde diversas naciones están pasando un periodo de agitaciones sociales y políticas. Que reanime al querido pueblo venezolano, probado largamente por tensiones políticas y sociales y no le haga faltar el auxilio que necesita. Que bendiga los esfuerzos de cuantos se están prodigando para favorecer la justicia y la reconciliación y se desvelan para superar las diversas crisis y las numerosas formas de pobreza que ofenden la dignidad de cada persona. En su discurso el Papa Francisco habló sobre las tinieblas que a su juicio se abaten sobre el mundo y recordó la situación en Siria, Líbano y el tema de la migración. Asi mismo mencionó a aquellos que son perseguidos a causa de su fe. El éxodo registrado en los terminales terrestres del área metropolitana de Caracas durante esta temporada navideña ha sido menor que en diciembre de 2018. Rafael Aníbal Camacho nos amplía la información. Aproximadamente se han movilizado cerca de 80 mil pasajeros en lo que va del mes de diciembre por los terminales de la bandera que sirve a las rutas del centro y el occidente, así como el Antonio José de Sucre, instalación que sirve a las rutas del oriente del país. En algunos casos los viajeros manifestaron que tuvieron que llegar desde horas de la madrugada para poder conseguir un boleto para poder llegar a sus destinos. A veces tenemos que ser hasta 3, 4 días para comprensir, o sea, no hay. Igualito, vea, aquí al muchacho le vendieron onda, hoy a las 4 de la mañana le dijeron que a las 2 llegaba a las 9 y no, no salió y que ahora es para las 5 de la tarde. Así pues, acá en el terminal de pasajeros, Antonio José de Sucre se encuentra desplegado un dispositivo de seguridad con más de 30 funcionarios y efectivos de la Guardia Nacional, la Policía del Estado Miranda y el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, el cual estará vigente hasta el próximo 10 de enero. Desde el terminal de Oriente, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero, Benevisión. Y cerramos el año 2019 recibiendo el galardón Latin Music Award, en reconocimiento a la objetividad y equilibrio de Noticiero Benevisión en las figuras de sus periodistas Sol Vargas, Randolfo Blanco, así como para Eduardo Salinas, Lillín Chang y Benevisión. En la quinta edición del Festival Hispanoamericano Latin Music Award, fue galardonado Eduardo Salinas, vicepresidente y director general de Benevisión, como ejecutivo de televisión de gran trayectoria en Venezuela. Seguido por nuestra girente de información Sol Vargas, destacada como personalidad periodística del año en Venezuela, Randolfo Blanco como corresponsal en el estado Carabobo, Lillín Chang comprometida con los proyectos de responsabilidad social en la televisión venezolana y Benevisión, como canal de televisión venezolano de gran prestigio y proyección internacional. Para llegar a estos galardones y para estas permisiones, se obtienen por votaciones de otros colegas del Consejo Mayor, como te estoy hablando, decidió unánimemente galardonar su trabajo. El trabajo de Benevisión, el trabajo de César Reporteros, el trabajo de algunos programas de corte de farándula, como portadas, como de noticiero, pues noticiero Benevisión. La gala tuvo lugar en el Teatro Municipal de Puerto Cabello, donde los galardonados ahora forman parte de los mejores latinos del mundo. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ofreció ayudas sociales a las más de 245 familias, cuyas viviendas resultaron afectadas por el gran incendio que se desató durante Nochebuena en la ciudad de Valparaíso. El mandatario, quien se trasladó hasta la ciudad del suceso, aseguró que su gestión ha trabajado intensamente en un plan que permita a los damnificados recuperar la normalidad de sus vidas. Las ayudas empezarán a ser distribuidas a partir del próximo lunes. Se tratará de un bono de enseres para que las familias puedan sustituir las pertenencias que han perdido y en subsidios de arriendo para que durante el periodo de espera de la solución definitiva puedan arrendar otras viviendas. También se entregarán subsidios para compra de viviendas en otras zonas de la ciudad y se ayudará a reconstruir aquellas que estén bien ubicadas y en lugares que no constituyan un riesgo. Amigos, momento de realizar nuestra primera pausa en su noticiero de Buenavision. Al regreso, poca producción. Cámara de Pequeños y Medianos Industriales asegura que anaqueles están llenos de productos importados. Conozca más de esta información en solo minutos. La paciente María Alejandra Martínez necesita con urgencia donantes de sangre O positivo y plaquetas. Quienes puedan colaborar, favor dirigirse al Hospital Clínico Universitario de Caracas. Antonio Da Silva requiere con urgencia tramadol en gotas o cápsulas y los medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0424 264 6985. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Noticiero Benevisión Continuamos, el presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó que para el año 2020 el gobierno nacional recuperará en su totalidad la Asamblea Nacional. Este año 2020 es nuestro año, es el año en que recuperaremos la Asamblea Nacional con el voto del pueblo para poner al servicio de las grandes mayorías y del interés nacional y del interés del pueblo a la Asamblea Nacional. Lo dice la Guaira y lo dice Venezuela, tiene que haber un gran cambio en la Asamblea Nacional de la República. Durante la entrega de la vivienda 3 millones en el sector Los Corales del estado de La Guaira, el jefe del estado aseguró que para el año 2025 llegarán a la meta de 5 millones de viviendas. Vamos a mantener el ritmo de construcción. Por lo menos 500 mil viviendas por año. 500 mil viviendas por año. Nada ni nadie nos va a detener. El mandatario nacional aprobó más de 43 mil petros para la culminación de 2 mil 818 viviendas en todo el país. Además anunció que el 70% de las nuevas viviendas serán dirigidas bajo el método de la autoconstrucción. En Maturín, los residentes de Las Carolinas tienen más de un mes sin agua a causa del deterioro de la bomba que los provee. Habitantes señalan que necesitan el apoyo de las autoridades. Luis Bustamante nos amplía. Las familias afectadas por la situación se sirven de una toma improvisada desde tempranas horas. Tenemos que estar cargando agua día y noche. Aquí se hacen colas para cargar agua. Ahorita porque no hay cola, pero de por sí siempre hay cola para poder cargar. ¿Desde qué hora la gente comienza a cargar? Desde las 5 o 6 de la mañana todo el mundo está cargando agua para no aguantarse el sol y la cuestión. Entonces es desagradable porque muchas tenemos que trabajar. Destacan que su calidad de vida se está deteriorando. No podemos cocinar bien, no podemos lavar bien. Todo nos afecta directamente para el trabajo, para movernos, hasta para haciarnos en las cuestiones personales, para todo. El agua es indispensable para nosotros y de verdad que necesitamos una mano amiga que nos apoye en esto cuanto antes. Los residentes de la zona hacen un llamado a las autoridades para que se aboquen a la solución inmediata de este problema, ya que afecta a más de 1.500 familias. Del estado de Monagas, Luis Bustamante, Noticiero Benevisión. En portuguesa fue presentado ante el Consejo Legislativo el Plan Inversión del año 2020 en el que se prevé la generación de recursos propios por el orden de un millón de dólares. Emanuel Sereno nos amplía. El primer mandatario de la entidad llanera, Rafael Calles, informó que han proyectado recursos por el orden de los 341 mil millardos de bolívares provenientes del situado constitucional y la recaudación de impuestos, destinando 325 mil dólares a la inversión de grandes obras en los 14 municipios. Vamos a hacer la rehabilitación de la avenida Cuatro Centenarios para el 2020, el municipio de Caes cumple 400 años de fundado. Así que nos hemos comprometido a terminar esa avenida Cuatro Centenarios que tiene un monto de aproximadamente 7 millones, 7 millardos, 500 mil. Calles destacó la importancia de los recursos propios recaudados durante el 2019 a través de las empresas que operan en el Estado, en alianza con el sector privado, asegurando que para el venidero año la meta fijada es de un millón de dólares. Y yo me he puesto de mente que la estamos trabajando, que es que podamos lograr mensualmente un millón de dólares, mensualmente. ¿Cómo vamos a hacer el suelo? Con todo lo que ya le dimos, ya logramos, ya ahorita, ahorita como vamos, ya estamos cercando a los 200 mil dólares mensualmente. Finalmente, el gobernador informó que en aproximadamente seis meses, Portuguesa contará con los primeros ingresos provenientes de la mina de oro situada en el Estado Bolívar, la cual se encuentra en fase de exploración previa y que por esta razón estos recursos no han sido incorporados al presupuesto 2020. Desde el Estado portugués, Emanuel Sereno, Noticiero, Benevisión. En Bolívar, la situación de la gasolina continúa. Los usuarios aseguran que la distribución del combustible ha sido poca, por lo que tienen que pasar hasta tres días en una cola. Enderson Pérez con la información. Durante un recorrido por las diferentes estaciones de servicio de la ciudad, se pudo constatar que las inmensas colas continúan para surtir de combustible. 13 mil litros de gasolina y repartan 50 números y se acabaron los 13 mil litros de gasolina. Bueno, yo me vine ayer a las tres de la tarde y no eche gasolina. Imagínese usted, desde ayer a las tres de la tarde y no eche gasolina. ¿Por qué? Porque pasan un carro, pasan 50 de número, pasan 50 carros en los números y pasan 150 por ahí sin número. ¿De quién es culpa? De los que están organizando la cola. La culpa no es de uno, porque todo el mundo necesita la gasolina. Aseguran que la situación se repite en otros municipios de la región, pese a los esfuerzos realizados por las autoridades regionales en minimizar las colas en las estaciones de servicios. Eso no avanza. Ya tenemos como cuatro horas aquí en la cola y nada, todavía la cola que hay. Y llegaron 10 mil litros. Quienes a diario se deben hacer las colas para surtir sus vehículos de gasolina, esperan no recibir el año en alguna estación de servicio, ya que muchos señalan que el regalo del niño Jesús fue pasar 24 en una cola para poder tener combustible. Desde el Estado Bolívar, Enderson Pérez, Noticiero, Benevisión. En Táchira, el director de Protección Civil, Jaiver Zambrano, informó que no reportaron personas quemadas por manipulación de pólvora durante la Nochebuena. Sin embargo, aseguró que el organismo mantiene las acciones preventivas en los expendios autorizados. Marinette Glot con los detalles. Hasta la fecha no hay reportes de personas afectadas por manipulación de pólvora, al igual que el año pasado. Cabe destacar que en el 2017 sí hubo cinco heridos con quemaduras de segundo y tercer grado. En reuniones de mesa con la SOI y la REDI, se estipuló en la parte alta de la ciudad, específicamente al Frente de Protección Civil Táchira, esta venta de juegos pirotécnicos donde será resguardada por Protección Civil Táchira, bomberos de San Cristóbal y resguardada por seguridad por Policía Municipal de San Cristóbal. Esto quedó en mesa de trabajo. Seguiremos atendiendo cualquier tipo de emergencia que se nos presente en nuestro Estado. Por otra parte, Protección Civil instaló tres carpas de 72 metros cuadrados en el Terminal de Pasajeros de San Cristóbal para dar atención a los usuarios. Y esto darle atención inmediata tanto a mujeres embarazadas, niños, personas de la tercera edad y brindarle rápidamente atención. También contamos con 3.000 litros de agua en tanques potabilizadores que tenemos en el sitio para darle ese vital líquido a las personas y no se deshidraten. Autoridades estiman que durante los días previos a la Navidad unas 380.000 personas usaron el Terminal de San Antonio en la frontera con Colombia, en Táchira, Marineglot. Noticiero Benevisión. El alcalde de San Cristóbal, Gustavo Delgado, informó que alrededor de 35.000 temporadistas han transitado por el principal puerto terrestre del Estado Táchira. Delgado calificó como positivos los resultados obtenidos este año durante los días 23 y 24 de diciembre. El alcalde aseguró que los pasajeros lograron llegar exitosamente a sus destinos. El alcalde añadió que el Terminal de Pasajeros se encuentra trabajando de manera conjunta con miembros de Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos con el objetivo de brindarle primeros auxilios a los usuarios. Y en Maracaibo, la Fundación Sin Fines de Lucro, Mi Reto, hizo entrega de juguetes y alimentos a niños de escasos recursos en el marco de las festividades decembrinas. A juicio de Jorge Vilces, presidente de la Fundación Mi Reto, la actividad fue todo un logro gracias a las manos que brindaron el apoyo para el beneficio de los niños y las personas más necesitadas. En este caso, los niños de la calle Colón están recibiendo un regalo, alimentos, juegos, pintacaritas y muchas sorpresas a personajes animados. Y muchas sorpresas después de un año de trabajo, un año de mucho esfuerzo. Hoy estamos repartiendo 300 platos de alimentos y 100 juguetes para los niños que ya fueron censados previamente de la semana anterior. Destacó la importancia de que todas las personas, independientemente de su religión, volteen la mirada hacia el Creador Jesucristo. Tienen que saber que aunque todos los momentos sean difíciles, aunque estén pasando por momentos difíciles, por necesidades, por situaciones adversas, es Jesucristo el único que puede darle la mano y a llevarlo a sacarlo de cualquier problema que puedan tener. Para finales de año se verán beneficiados los niños del sector Los Áticos de Maracaibo. El vicepresidente de la Cámara de Pequeños y Medianos Industriales, Antonello Lorusso, aseguró que la producción sigue con una merma superior al 90% aun cuando hay abundancia en los anaqueles. Errandolfo Blanco nos tiene la información. El representante del sector alimentos en Capemia aseguró que casi todos los productos alimenticios que hay en el mercado son importados. Ha habido una libre importación con una exoneración de pagos de aranceles y están llegando productos importados, pero indudablemente llegan a unos precios bastante elevados que no es fácil para cualquier consumidor adquirirlos. Explicó que la falta de materia prima tanto para la elaboración de alimentos así como para el empaque y presentación ha hecho que la producción nacional caiga al piso. Nosotros los productores nacionales al no tener materia prima tenemos nuestras máquinas prácticamente paradas y bueno manteniendo a nuestro personal como mejor se pueda. Siempre estamos en pie de lucha, siempre estamos pendientes de que arranque nuevamente la producción. Estamos buscando financiamiento. Informó que empresas de otros rubros han acudido a la importación y venta de alimentos por la alta rotación de estos productos. En Carapobo, Rando Foblanco, Noticiero Benevisión. El administrador apostólico de Caracas, Cardenal Baltasar Porras, instó a los venezolanos a aprender de las experiencias divididas para recorrer nuevos caminos en el año que se aproxima. Si nos deseamos un feliz año es porque somos capaces de ver la novedad que tiene para tomar lo bueno y lo menos bueno que ha habido del año anterior pero sobre todo para que este nuevo camino que se abre sea con fraternidad, sea buscándonos los unos a los otros, superando las crisis que tenemos con la participación, el protagonismo de todos y cada uno de nosotros. Es así como podemos desearnos todos un feliz año. Durante estas fiestas los pacientes con sobrepeso y aquellos con procedimientos bariátricos pueden comer hasta tres platos navideños por día sin remordimiento, siempre y cuando adapten la receta a sus requerimientos nutricionales. Estefanía Jean Balbo nos cuenta más. Calculando correctamente las calorías que se deben consumir a diario y cuidando la forma de preparación de los platos tradicionales, estas personas podrán disfrutar de la gastronomía de estas fechas evitando subir de peso. Así lo aseguran los cirujanos con sazón. Un grupo de profesionales de la medicina que preocupados por la alimentación de sus pacientes explican cómo comer de forma saludable y sin privarse de probar los manjares de sembrinos. Veía que muchos pacientes postoperados tenían problemas en el proceso postoperatorio, valga la redundancia, dos años, tres años después de la cirugía sin tener una supervisión nutricional adecuada pueden reganar peso. Pudimos mostrar de que nuestros alimentos, podemos hacer la yaca, calculando justamente un peso adecuado para el paciente, podemos comer la ensalada de gallina, cambiando algunos ingredientes por otros que disminuyan la cantidad de calorías, podemos comer el cerdo, el lomo de cerdo utilizando una proteína magra completamente, podemos hacer el pan de jamón variando el tipo de harina, utilizando no tocineta sino un jamón de pavo, disminuyendo la cantidad de calorías sin utilizar manteca sino aceite de oliva por ejemplo. La iniciativa busca ofrecer una orientación gastronómica nutricional para que los pacientes mantengan en el tiempo los cambios logrados. Los doctores recomiendan planificar los alimentos e ingerir y cambiar ingredientes por otros con menos calorías. Hoy hicimos el plato completo con apenas 500 calorías y con todo el sabor de un plato navideño completo. Nosotros no limitamos nada, toda la cantidad de ingredientes necesarios hay que colocarlos y en la proporción adecuada, lo que si uno no puede extralimitarse en la cantidad, o sea el cuerpo humano está diseñado para ingerir cierta cantidad de alimentos, si uno ingiere más por supuesto, más de lo que gasta va a engordar, por eso es que el peso es importante. Los especialistas aseguran que sí es posible comer de forma saludable durante estas fechas. Recomiendan mantener una alimentación balanceada y con conciencia sobre lo que se consume. Estefanía Llanbalvo, Noticiero Benevisión. Varios apagones se empañaron las navidades de los habitantes de los Altos Mirandinos. El alcalde de Los Alias, José Fernández, denunció que también se interrumpió el suministro de agua potable en San Antonio de Los Altos. Alberto Rebeto nos amplía. En Carrizal, Huecaipuro y San Antonio de Los Altos se registraron interrupciones de suministro eléctrico y del agua potable desde el pasado 24 de diciembre. El alcalde de Los Alias, José Fernández, afirmó que las fallas persisten y afectaron las celebraciones decembrinas. ¿Cómo puede ser que el 24 y el 25, como casi todo el año, teníamos sectores en San Antonio sin luz? Y lo más sorprendente es que Hidrocapital dijo que de Aguinaldo nos iba a dar un día más de agua. Claro, nos ponen un día a la semana de agua y de Aguinaldo te ponen dos días a la semana de agua, siendo un derecho humano donde todos los días y las 24 horas de cada día tendríamos que tener agua en el país, no solo en el municipio. Destacó que ofrecieron actividades culturales y recreativas para preservar las tradiciones en el municipio. Desde el 1 de diciembre hemos tratado de mantener las tradiciones navideñas en el municipio y ustedes vieron y han publicado todos los eventos que hemos hecho en San Antonio. Lógicamente la seguridad, estás hablando de que San Antonio es el municipio más seguro de Miranda, ya reconocido inclusive por el Ministerio de Interior y Justicia, y es un municipio seguro, no sucedió absolutamente nada. El alcalde de Los Áreas insistió en la necesidad de buscar una salida electoral a la crisis que afecta a todos los ciudadanos. Dos de altos visión, Alberto Rebeto, Noticiero Benevisión. Es momento de realizar una nueva pausa en su Noticiero Benevisión. Último eclipse del año. Inusual perspectiva de la luna y el sol podrá ser apreciada en Asia. Más adelante en su Noticiero Benevisión conozca más. La paciente Milagros Piñate necesita con urgencia 30 ampollas de adriblastrina de 10 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0414 278 0401. Recuerden, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. En nuestra hermosa nación, trabajamos con conciencia para todas las tendencias desde el Noticiero Benevisión. Somos la tradición, apostamos por Venezuela, seguiremos con la excelencia, objetiva y convicción. En la nación indudablemente es tradición por la calidad de la información. Amigos, iniciamos nuestro recorrido internacional en Bolivia, donde la canciller interina Karen Longarit aseguró que fue la Embajada de México quien solicitó en varias ocasiones reforzar la seguridad de todas sus sedes diplomáticas ubicadas en la ciudad de La Paz. Longarit informó durante una conferencia de prensa que el gobierno mexicano envió en noviembre pasado dos notas pidiendo reforzar con seguridad policial dichos consulados, ya que según rezan los documentos se sentían asediados por las protestas de los movimientos sociales. La canciller negó que en tres ocasiones la Embajadora de México en el país, María Teresa Mercado, pidió de manera verbal que se resguarden los recintos diplomáticos en La Paz. La diplomática consideró la denuncia de México ante la Corte Internacional de Justicia. Por supuesto, hostigamiento a sus sedes diplomáticas como una falacia jurídica, ya que a su juicio se basaría en un hecho que no han cometido. Longarit subrayó que Bolivia quiere tener un trato respetuoso con México, pero que no aceptará calificativos contra el gobierno interino de Yanine Áñez. En Perú, un juez había iniciado este jueves la audiencia para evaluar la reiteración del pedido de prisión preventiva por 36 meses contra la líder opositora Keiko Fujimori por el caso de los presuntos aportes ilegales a la campaña del Partido Fuerza Popular en 2012. Sin embargo, una hora después, la sesión fue suspendida hasta este sábado a fin de que la defensa evalúe nuevas pruebas presentadas por la Fiscalía. Según el Ministerio Público, se han fortalecido las imputaciones contra Fujimori con las recientes declaraciones de nuevos testigos y han reconocido que dieron fondos a la contienda. En Colombia, al menos siete personas murieron y varias siguen desaparecidas por el desbordamiento de la quebrada El Mono, ubicada en el departamento del Tolima, en el centro del país. El desastre ocurrió por las fuertes lluvias que han azotado la región, afectando principalmente a las aldeas de El Escobal y La Virginia. Autoridades informaron que en las operaciones de búsqueda y rescate participan miembros de la Fuerza Aérea, el Ejército, la Defensa Civil y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Asimismo, ratificaron que la crecida del arroyo destruyó un puesto de salud, un colegio, una iglesia y al menos cuatro viviendas. En Estados Unidos, el paso de una fuerte tormenta invernal por el sur de California ha dejado a más de 150 carros atrapados en la autopista y ha obligado al cierre de varias carreteras desde la noche de Navidad hasta Nuevo Aviso. De acuerdo al Servicio Meteorológico, los niveles de nieve se estiman tan bajos como los que se registran a 2.500 pies de altura, lo que ha provocado la acumulación de nieve hasta de dos pies. Asimismo, alertaron sobre los posibles cortes de energía por la combinación de fuertes vientos y precipitaciones y la posibilidad de tornados en regiones de la costa sur del estado. En Turquía, el presidente Recep Tayyip Erdogan anunció que enviará tropas a Libia como parte del pedido de asistencia militar hecho por el gobierno de Trípoli. El mandatario afirmó que presentará el proyecto de ley basado en el memorando de seguridad y cooperación militar entre ambos países y será el primer trabajo para la apertura del Parlamento el próximo 7 de enero. Erdogan expresó que con la aprobación de dicha ley se podrá proporcionar más apoyo político al gobierno legítimo en Libia, presidido por Fayez Sarraf y quien actualmente se encuentra enfrentando al general rebelde Jalifa Haftar. En Paraguay, el presidente Mario Advo Benítez promulgó la última ley del paquete de 12 medidas presentado en noviembre de 2018 para adaptarse a los estándares internacionales y cumplir con la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional a la que se está sometiendo el país. La nueva medida modifica una ley de 2013 relativa a la prevención de actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes. Sin embargo, el país deberá demostrar la efectividad de dichas leyes, ya que en la evaluación anterior del organismo internacional se había evidenciado debilidades en el combate contra la invasión de impuestos, el narcotráfico, el contrabando o la corrupción pública. El presidente de Irak, Bashan Saleh, rechazó al candidato al primer ministro Assad el-Aidani, presentado por la coalición albiná, al tiempo que puso su cargo a disposición del Parlamento. Saleh argumentó que tomó esta decisión para acabar con el derramamiento de sangre y proteger la paz en el país, el cual fue escenario de violentas protestas sociales desde el pasado 1 de octubre, en rechazo a la corrupción y el desempleo, dejando un saldo de más de 500 muertos. Y miles de personas se disfrutaron este jueves de un eclipse anular de sol en varios países de Asia. También conocido como anillo de fuego por el círculo luminoso que genera, este tipo de eclipse se produce cuando la luna está más alejada de la Tierra y se coloca justo delante del sol, pero no lo cubre totalmente, lo que crea su característico anillo. Según la NASA, el fenómeno comenzó en Arabia Saudita y se fue desplazando por el Mar Arábico, India, Sri Lanka, el Océano Índico, Indonesia y hacia el Pacífico, donde acabó. Hacemos una nueva pausa en su Noticiero Benevisión. Haré un beso con mucha más información. Noticiero Benevisión Hoy siempre estará contigo Noticiero Benevisión Espera e informativo Mil gracias por preferirnos, lo decimos de corazón Y aceptarnos en sus hogares por la sintonía mayor Amigos, iniciamos los deportes con el Comité Olímpico de Rusia que no descarta participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Autoridades del Comité aprobaron por unanimidad la decisión de su Consejo de Supervisión de no aceptar las sanciones impuestas por la Agencia Mundial Antidopaje. La Rusada detalló que solicitará formalmente a su director general Yuri Ganus que notifique a la AMA que Rusia impugnará las sanciones. Recordemos que la Agencia Mundial Antidopaje decidió el pasado 9 de diciembre sancionar a este país por haber falsificado datos antidopaje prohibiéndoles participar durante cuatro años en los principales eventos deportivos especialmente en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y el Mundial de Fútbol Qatar 2022. Continuamos con más noticias de Tokio 2020 y es que la elección de Fukushima como punto de partida para el relevo de la Antorcha Olímpica ha vuelto a poner el foco sobre los altos niveles de radiación que aún se dan en la región a raíz de la catástrofe nuclear del año 2011. Los organizadores del evento han rebautizado la cita deportiva como los Juegos de la Reconstrucción. Y han elegido el lema La esperanza ilumina nuestro camino para el relevo de una Antorcha Olímpica que además de Fukushima atravesará las otras regiones devastadas por el terremoto y el tsunami, ambas tragedias ocurridas también en el año 2011. Seguimos con béisbol y es que el relevista Delin Betances firmó un contrato de 10.5 millones de dólares con los MES de Nueva York. Por un año además de esta cifra, Betances tendrá garantizados 13 millones de dólares si al final sale al montículo en 70 partidos. El jugador dominicano contará con una opción de seguir la temporada del 2021 y en la del 2022 de obtener marca ganadora durante su participación. El lanzador derecho de 31 años tiene 621 ponches en las 381 y dos tercios de entradas que ha trabajado como relevista con los Yankees de Nueva York desde la temporada del 2011. Cerramos con notas del fútbol y les contamos que la terna del Paris Saint-Germain conformada por el brasileño Neymar, el argentino Ángel Di María y el francés Kylian Mbappé conforman la línea más adelantada en el mejor 11 de la primera vuelta de la Ligue 1. El Paris Saint-Germain, vigente campeón, es el líder de la competición con 7 puntos de diferencia respecto al Marsella. El cuadro parisino además tiene pendiente el choque contra el Mónaco el cual fue suspendido por el mal tiempo. Hacemos una nueva pausa. Año que promete. Luis Fonsi se prepara con nuevos temas y nuevos lugares. Más adelante es un noticiero de Benevisión. Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Di que tu mirada ya estaba llamándome Reporta y ustedes deciden veracidad Hoy se escribe con fe de Benevisión No quisiero Benevisión Hoy siempre estarás contigo No quisiero Benevisión Esperas e informativo Mil gracias por preferirnos Lo decimos de corazón Te aceptamos en sus hogares Por la sintonía mayor Por Benevisión Hola Venezuela Yo soy Nieves Soteldo Y esto es Estrenos y Estrellas Comenzamos las noticias en el mundo del espectáculo Hablando de Ed Sheeran Quien nuevamente se tomará un tiempo alejado de la música Cosa que anunció a través de las redes sociales Y no dio un tiempo estipulado De cuando regresará a la industria Una medida que ya tomó hace algunos años Y que ahora decido repetir El comunicado decía textualmente Hola a todos Me voy a tomar un descanso de nuevo The Divide Era y el Tour Han cambiado mi vida de muchas maneras Pero ahora es tiempo de salir Y ver un poco el mundo He estado sin parar de trabajar desde el 2017 Y necesito tomar aire para viajar Escribir y leer También estaré alejado de las redes sociales Hasta que sea el momento de volver La compositora de la canción I'll Be There For You De la afamada serie de televisión Ali Willis Falleció el pasado 24 de diciembre Esto ocurrió en la ciudad de Los Ángeles, California Según el publicista de Ali La razón de su muerte fue un paro cardíaco No sabía tocar instrumentos Ni leer música Sin embargo aprendió a componer Escuchando las melodías que atravesaban Las paredes de los estudios de Mayton En Detroit, ciudad en la que nació Sus hits han vendido más de 60 millones de discos En todo el mundo Además de ganar un premio Grammy Por la banda sonora de Un Detective Suelto En Hollywood Y otro por el musical de 2005 El Color Púrpura Y en el año 1995 Fue nominada a un premio Emmy Por el sencillo de la serie Friends I'll Be There For You I'll Be There For You Luego de cuatro años El cantante canadiense Justin Bieber Anunció el lanzamiento de un nuevo disco Este fue el regalo de Bieber a sus fanáticos Pues aparte del nuevo disco Publicó las fechas de su nueva gira en 2020 Por algunas ciudades de Canadá y Estados Unidos También dio un adelanto de su nuevo sencillo titulado Yummy Que saldrá al mercado el próximo 3 de enero El video empieza con la frase Como humanos somos imperfectos Mi pasado, mis errores Y todas las cosas por las que he pasado Pero creo que estoy justo donde se supone que debo estar Y Dios me tiene justo donde Él quiere que yo esté El cantante siente que este disco es diferente A todos los demás álbumes Por la etapa en la que está viviendo su vida en este momento Haciendo referencia a sus cuatro producciones anteriores My World 2.0 en 2010 Under The Mistletoe en 2011 Believe en 2012 Y Proposed en el año 2015 Emilia Clarke anunció que ya no se tomará selfies Con los fanáticos que se le acerquen en la calle Dijo que no quiere ser grosera ni arrogante con nadie Pero se le han acercado admiradores nada gratos Y muchas veces con actitudes groseras O en momentos en los que ella no quiere hablar con nadie Y quiere ponerle fin a esta situación Para cuidar su integridad física y mental Uno que promete un 2020 lleno de sorpresas para su público Es Luis Fonsi Y es que el cantante puertorriqueño visitará Un conocido país sudamericano para estrenar nuevas canciones Fonsi anunció que entre sus proyectos está el lanzamiento de una canción en Brasil Junto a otros reconocidos artistas Y también visitar más seguidos su natal Puerto Rico Pero no se detendrá allí porque el primero de febrero El cantante pondrá a bailar a más de uno en Arabia Saudí Concierto por el que dijo está más que emocionado Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Y con esto llegamos al final de esta subsección Estrenos y estrellas Amigos, yo soy Nieves Oteldo Y la invitación a que continúen con más De su noticiero Benevisión Bien amigos, y así concluye la presente emisión de su noticiero Benevisión Y recuerda, el noticiero Benevisión Canal 4 reporta Y ustedes deciden como siempre Gracias por acompañarnos Nos vemos en la emisión estelar Gracias por ver el video Gracias por ver el video